Hoy es jueves y como algunos jueves, nuevo vídeo. Pero el vídeo de hoy es sin editar, simplemente es para comunicaros una cosa que me apetecía un montón, pues compartir con vosotros y bueno, os comento, antes que nada, antes que nada tengo que decir, que no me pagan por esto, para nada, de hecho ellos ni lo saben, me apetece simplemente compartirlo con vosotros y animaros a que lo hagáis, bueno, lo comento. Me pararon por la calle, las típicas chicas estas que trabajan por la calle con un cartelito aquí colgando, con un chaleco así llamativo y te paran para anunciarte cualquier ONG o que es lo típico que tú dices, no, no tengo prisa y sigues andando, pues eso, pues resulta que no tenía prisa porque estaba aquí esperando a una amiga. Entonces claro, la chica vino a mí y habló conmigo y me estuvo hablando de la ONG suya. Entonces claro, no me pude ir y le dije, tengo un poco de prisa porque estoy esperando a una amiga, igual te corto a mitad y dijo ella, vale, vale, pues en el caso de que te das que ir, te vas. Entonces me estuvo hablando de las chicas de los países tercimundistas, cómo las obligan con 8 años a casarse con chicos de 30 años, cómo les obligan a hacer cosas que no son normales. Y que en países como nuestro lo vemos como algo imposible y algo increíble que pueda pasar, pero es verdad que en otros países sí que están pasando. Entonces me llamó la atención lo que me estaba contando y me dijo, ¿qué te parece si ayudas con la cantidad que te dé la gana a que esto pueda acabar ayudando con cualquier dinero o lo que sea? Entonces claro, yo dije, pues sí, lo veo bien, pero es que no sé, no trabajo... Bueno, me lo inventé. Y me dijo, también tienes la posibilidad de pagar un poco más y apadrinar un niño. Entonces eso ya me captó un poco la atención y dije, oye, pues igual me lo pienso. Entonces llegó mi amiga en ese momento y le dije, tengo prisa, me tengo que ir. Me dijo, dame tu número de teléfono que te llamo. ¿Cómo? Vale, lo di. Y nada, nada más me despedí de ella, me lo pensé en ese momento y dije, sinceramente me apetece poder aportar algo a la gente que lo necesita. Me apetece apadrinar a una niña, a un niño, no me importa. Desde ese momento lo tuve claro, esperé la llamada, me llamaron a los dos días o así. Y nada más me llamó y dije, sí, quiero colaborar. Estoy súper contento porque me ha llegado hoy la carta con la que supuestamente aquí dentro habrá, pues no sé, supongo que la foto del niño o de la niña que, pues que eso, pues que voy a apadrinar. Y me apetecía compartirlo con todos vosotros. Tengo que decir que el día que me llamaron y dije que sí, corriendo fui al gimnasio porque estoy apuntado en un gimnasio desde hace dos años y no he ido ningún día. Creo que he ido dos días, en dos años. Entonces, claro, me di de baja y con eso que ahora me voy a ahorrar, pues lo voy a aportar a esta ONG que se llama Plan Internacional. Lo digo, os lo juro que no me pagan ni nada, simplemente que hace publicidad con cualquier ONG que lo hagáis puede estar bien. Tengo que deciros que me dieron a elegir si quería niño, niña, de América, de Asia, de África. Entonces, creo que dije que quería niña. ¿Por qué? Porque cuando me pararon en la calle y me dijeron todas las cosas que le hacían a las niñas en esos países, me supo tan mal que dije, vale, pues apadrino una niña. Lo único que no sé de dónde va a ser, si de África, si de América o de Asia. Nada, voy a compartirlo con vosotros este momento que me hace muchísima ilusión. Así que nada, voy a abrir ya el sobre que me acaba de llegar. Y nada, también os digo, chicos, que no es mucho dinero, son céntimos al día, no llega ni a un euro. Y sé que no puedo hacer mucho, pero me gustaría muchísimo poder animaros a que lo hagáis, si podéis hacerlo, que lo hagáis, o vuestros padres, o quien sea. Porque la verdad es que os sentís muy bien. A ver, guau. ¡Ya lo he visto! A ver, estimado Albert Cornilles, me gustaría darte la bienvenida a Plano Internacional como nuevo colaborador. Y también darte las gracias por participar en nuestros esfuerzos por transformar el mundo de los niños y niñas más necesitados. Gracias a la aportación... Bueno, eso, ya lo leeré después. Mirad, chicos. Voy a abrirlo. Fotos de la familia y todo. Es de Paraguay. Estefanía, pero sin E, con S. Estefanía. ¡Oye, qué guay! Es del 2000... Es del 2009. ¡Ola! Mirad, chicos. Os presento a Estefanía. Y aquí tiene una foto con su madre, imagino. Sí, su madre. Que se llama Griselda. Y tiene un hermano. Un hermano muy pequeño, que ha nacido hace dos años. Y una abuela. Y un abuelo. Chicos, y aquí lo pone todo. Pone... Educación. Estefanía acude a un curso preescolar. Tarda menos de 30 minutos en llegar. Salud. Estefanía ha recibido todas las vacunas básicas. Vivienda. La familia Estefanía vive en una casa hecha de adobe, con tejado de hojas de palma o hierba. Y suelo de tierra. Acceso a agua. El agua que utiliza la familia es agua corriente. O sea, leyendo estas cosas, te das cuenta de... Que no nos podemos quejar por nada. O sea, que hay... No sé. Aquí lo pone todo, todo. Todo lo de su país, lo de su ciudad. Después lo leeré, porque ahora no es plan de leer todo esto. Pero aquí viene todo con estadísticas, con imágenes. Chicos, y también puedo ponerme en contacto con ella. Aquí hay traductores que se encargan de ello. Y también puedo ir a visitarlos cuando quiera. La organización plan se encarga de hacer viajes para ir a visitar las aldeas y todo eso. Está bien que se pueda hacer esto para que lo sepáis, por si os interesa. Y que está genial, chicos. Y que os animo muchísimo que lo hagáis. ¡Oh, qué guay! Qué luce me ha hecho. A ver, ¿aquí qué hay? Ah, vale. Información de la ONG y todo eso. ¡Oh, yo quiero escribirle una carta ya! Bueno, chicos, estoy temblando y todo porque he estado súper emocionado. ¡Oh, qué guay! Bueno, chicos, aquí os presento a Estefanía. Y nada, que estoy súper contento. Muy, 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 muy contento de haberlo hecho, de verdad. Súper contento, os animo a que lo hagáis. Y nada, sé que es una chorrada de vídeo y tampoco estoy diciendo gran cosa. Pero eso, me hacía ilusión compartirlo con vosotros para que os animéis. Y que nada, eso. Que hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Así que me despido. Estefanía y yo nos despedimos. Nada. ¡Ay, qué guay, chicos! Voy a ponerme a leerlo todo. Un beso muy grande.